Hoy tengo el placer de compartir con un ser que decidió, tomó la decisión de conectarse con esa conciencia y de ayudar a otros. Pues, Cala, qué bueno que está aquí con nosotros y que comparte con nosotros este tiempo, este espacio, porque sabemos que cuando a uno le dicen que hay 45 millones de hogares, no solamente viéndolo, sino creyéndolo en lo que usted les dice, pues hay un tema de responsabilidad ahí bien interesante y quisiera que nos compartiera un poco esa toma de conciencia, a partir de qué momento se da en su vida, por qué se da. Gracias, Paula. Para mí es un placer estar todo el programa con ustedes. La verdad que me hacen un enorme honor y privilegio. Y mira, efectivamente, tú lo has dicho muy bien, hubo un antes y un después en esa toma de conciencia de para qué yo tenía ese poder de convocatoria a través de un medio masivo de comunicación. Y fue lo que yo llamo un baño de humildad. Al salir de Cuba, teniendo ya 28 años, llegó a Toronto, Canadá y no hay medio de comunicación en ese momento. Dejó de ser una figura pública reconocida ya en mi país, como fui a nivel provincial primero en mi Santiago de Cuba y luego nacional desde La Habana, la capital, por tres años que viví en La Habana. Y en Toronto nadie me conocía y nadie sabía además que Ismael Cala era un comunicador. Fui mesero. Tuve que por dos años ganarme dignamente mi vida atendiendo y sirviendo a otros en su momento de almuerzo o cena. Y sabes que mi mente, como no estaba preparada para servir, yo fui el peor de los meseros que tú puedes imaginarte. No me dejaban propinas y yo siempre echaba la culpa al otro. Esta gente, qué tacaña, que no me da propinas. No aceptaba que la responsabilidad de esas consecuencias de que a mí nadie me dejara propina, era que yo no prestaba un buen servicio, era que mi mente no estaba programada para servir, que yo estaba secuestrado por mi ego y que por mucho tiempo yo había hecho medios de comunicación por la vanidad de decir, bueno, esto lo aprendí desde los ocho años, me encanta hablar por un micrófono, me encanta pararme frente a una cámara de televisión. Pero yo no había puesto el propósito de eso en el otro, en la audiencia. ¿Para qué le hablo? ¿Cuál es mi responsabilidad social? ¿Qué puedo yo aportarle a la vida de millones de personas que me escuchen, que me lean, que me vean por televisión? Fue esos dos años, ser mesero, trabajar luego en un lugar de cena y gala y animar, mientras la gente cenaba, un show cubano, esas dos experiencias me hicieron cambiar mi perspectiva y prometerme que el día que yo regresara a los medios, porque sabía que iba a regresar, yo tenía que hacerlo no pensando en mí, sino pensando cuál es la ganancia que yo puedo darle a la gente que me escucha, que me ve, que me lee. Y yo creo que ha sido la diferencia en los últimos 13 años de mi carrera, desde que yo regresé a hacer televisión en Toronto y luego, bueno, pues entró CNN y toda la historia que desembocó en tener este programa en el prime time de CNN. Y es que cuando uno ve precisamente este canal, pues hay temas de los que usted trata que no diría si hacen como parte de ese enfoque, de esa estructura de compañía de los temas que maneja CNN o le estamos dando la vuelta a buscar esos otros contenidos que realmente estén yendo más allá de los hechos reales, de las noticias. ¿Qué es lo que quiere en ese momento Kala? En el caso de Kala, sí. Kala yo quise y entendió todo mi equipo de CNN, porque no es un trabajo que lo hace Ismael Kala como persona, sino todo un equipo de producción que son cómplices, todos somos cómplices del mismo propósito. Y los ejecutivos de CNN en español lo entendieron. Gracias a Dios, aquel programa fue un éxito. Y decían, bueno, si esto es un éxito y está hablando de temas de motivación, de crecimiento personal, de liderazgo, de hacer el bien, de generosidad, de espiritualidad o de emprendimiento, porque llevo muchos emprendedores y empresarios, pero no para que me digan cuánto dinero han hecho, sino cómo lo han hecho y cuáles han sido los sacrificios personales y cuál ha sido la disciplina y la rutina de luchar contra la incertidumbre, como tú me venías diciendo que estabas escuchando las siete leyes espirituales del éxito. O sea, siempre el enfoque del programa y de la conversación es qué se puede llevar aquel que nos está viendo. No nada más ven a echarte flores, nada más de todo lo que conseguiste, sino todo eso que conseguiste, danos la fórmula, danos los ingredientes, qué necesitaste, qué tuviste que realmente, digamos, aguantar, ¿no? Cómo lograr el equilibrio entre ser exitoso en la familia y ser exitoso en los negocios o en la literatura o en las artes como celebridad. Ese es el enfoque de Cala y yo creo que a la gente le ha encantado tener ese espacio en las noches donde tú sabes que te vamos a hacer sentir bien, positivo, que te estamos haciendo crecer. Y adicional a esto, Cala comienza en 360 con todo un tema a través de redes sociales, a través de la revista que va virtual, a través de espacios de contactos como los de meditación. ¿Cómo complementar entonces ese perfil periodístico de hacer sentir bien a través de ese canal, pero llevarlo a unas, realmente unos encuentros que la gente comience a transitar, a trascender gracias a ese acompañamiento y ahora pues de la mano de Deepak Chopra? Que para mí es un placer porque imagínate, son esos sueños que uno mismo se pellizca y dice ¡Wow! Estoy haciendo algo con Deepak Chopra, alguien a quien yo leí por tanto tiempo, sin siquiera pensar, verdad, que lo iba a conocer personalmente. Coincidimos en una conferencia en Valencia, Venezuela, y yo le dije, bueno, lo admiro, Chopra, me encantan sus libros, me han ayudado mucho a crecer espiritualmente y al despertar de mi conciencia, he hecho su ciclo de meditación en inglés, qué pena que usted no lo tenga en español, porque podríamos llegar a millones de personas de habla hispana que a lo mejor no entienden del todo bien en inglés o que ni siquiera se han enterado que usted lo está haciendo en inglés. Y él me dijo, tienes toda la razón, los libros míos que más se han vendido en el mundo son en idioma español. Esa es su misión. Algo que yo no sabía. Y entonces ahí le dije, bueno, pues hagámoslo. Y él se puso al instante con su equipo a preparar la plataforma, montarla en español. Fue un éxito el primer reto de Creando Abundancia con casi 400 mil personas inscritas. Y el 11 de mayo comienza nuestro segundo reto, ahí ustedes ven, se llama Salud Perfecta. Es gratuito y por eso me encanta compartirlo, porque la gente dice, esto es un negocio. Yo digo, un momentito, te están dando acceso gratis. Lo único que tienes que hacer vago es 20 minutos tu día, dedicarlo a tu inversión, a nutrir tu mente con algo positivo, a entender el tema en este caso de la salud perfecta o de la abundancia, que fue el primero, ¿verdad? Como un beneficio para tu vida. Luego, si tú quieres comprarlo, después que lo has hecho gratis por 21 días, es tu opción. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que lo compres. Además, yo digo, ¿por qué nos pensamos tanto en comprar algo que nos hace bien? Que nutre el espíritu. Y gastamos todos los días en cosas que nos hacen daño. Entonces yo digo, la mentalidad humana, mira cómo le cuesta pensar en invertir para crecer y bota el dinero constantemente en cosas que es comida chatarra, entretenimiento barato que no nos aporta. Entonces yo digo, ojo, uno tiene que invertir en su crecimiento. ¿Cuál es la misión de Cala hoy? ¿Qué podría decir usted? ¿Cuál es realmente eso que lo motiva, que todas las mañanas usted se levante y dice, vale la pena, voy por el camino correcto? Yo digo que es aprender y conectar para compartir. Aprender porque uno todos los días tiene que sentirse que el propósito de estar vivo es para ser la mejor versión de uno mismo al próximo día. Entonces todos los días tú me ves que yo trato de aprender algo nuevo, escuchar gente, leerme un libro, buscar una revista que tiene información interesante, compartir con gente nueva que me hace retar mi propio mundo y mi percepción del mundo. Y luego compartir eso con los demás para impactar de manera positiva en la gente. Cuando uno encuentra una misión de vida donde el concepto del éxito no está en lo material, sino en algo que depende de ti, como es el aprendizaje constante y el compartirlo con los demás, te frustras menos. Vives más feliz y más pleno porque no dependes del momento en que te casas, no dependes del momento en que tienes el primer hijo, no dependes de que tu salario aumente, no dependes de si tienes casa propia, dependes de querer aprender y compartir lo que aprendes. Depende de tu interior. Y a propósito, Bruno me comentaba, quien está detrás de todo este cuento, que casi nunca queda en las fotografías, ni mucho menos en las entrevistas, pero me contaba... La empresa le prohibió tener Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Pues cómo le pasa es que Bruno... Usaba el Facebook para cosas personales y entonces le dijimos, no, cierra tu página de Facebook. Que lee permanentemente a Brian Tracy. Me encanta Brian Tracy. Que no pierde un minuto en los aviones. Nada. Que le encanta leer, escuchar, audiolibros. Y todo eso para... Todo eso para no descuidar lo más importante que tengo yo, que es mantener mi mente en positivo. Yo vengo de una historia de suicidios, de esquizofrenia. Sufrí cuando adolescente paranoia, lo que se llama esta cosa de que tu mente... Escuchar voces, detener miedos. Escuché voces, estuve pesadilla, despertaba con ataques de pánico en medio de la noche. Yo no quiero volver nunca a esa etapa. Sabiendo que la única manera de no regresar a eso, cuando uno tiene una herencia química de un posible desbalance, porque tu padre fue esquizofrénico, porque tu abuelo se ahorcó, porque tu tía se ahorcó, porque vives con un hermano que tiene esquizofrenia. Cuando tienes eso tan cerca, tú tienes que saber que tu misión de vida es mantener tu mente en positivo. Entonces yo no pierdo un minuto en que mi mente no esté nutrida con el abono, con el fertilizante, de siempre contrarrestar lo negativo. Porque créanme algo, nuestras mentes, si nosotros no la alimentamos hacia lo positivo, by default, o sea, en automático, van a ir a lo negativo. No sé por qué, pero así funciona la mente humana. Y entonces está comprobado que nosotros no debemos enfocarnos en lo que no queremos atraer. Debemos enfocarnos en positivo de lo que sí queremos atraer a nuestra vida. Y ese es el entrenamiento constante que yo hago día a día, y los aviones es el mejor momento, porque pongo mis audífonos, empiezo a leer y estoy tranquilo. Y se desconecta. Y me desconecto. Solamente con el ser interior. Exactamente. La verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, compartirnos desde lo más profundo de su ser, que cuando uno toma una decisión de ser consciente y de realmente rodearse de positivo, se está positivo. Gracias, Paola. Muchísimas gracias y espero regresar pronto. Siempre es un placer compartir con ustedes. Este es Negocios. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!